Llega el final del ciclo 2018 de Jujuy Investiga, pero 2019 se viene con todo, va a ser un año político, va a ser para comprar pochoclos. Actitos, bolsones, colchones, chamullos, aplaudidores, todo eso vas a ver el año que viene. Pero las denuncias también van a seguir y las investigaciones también. ¿Qué pasó con los denunciados? ¿Quiénes son los que siguen? Este miércoles en Jujuy Investiga con la pantalla del 7. ¡Suscríbete al canal!